Música Hagamos la casa, vivamos, hagamos la experiencia propia durante todo el proceso de construcción, del diseño y vivamos y después cuando tengamos esa experiencia recién ahí la vamos a poder planificar con un sentido de negocio, es por esto que este es el puntapié inicial, trabajamos en ese diseño, empezamos a trabajar en los diseños y empezar a incorporar todos estos conceptos, criterios sustentables, energía alternativa y todos los conceptos que queríamos, en eso se nos cruza lo que es Feng Shui, el Feng Shui toma todo lo que es bioclimático, toma toda la arquitectura bioclimática y el ahorro y eficiencia energética y de alguna manera los baja y trabaja con cada uno de los ambientes, el ambiente de la cocina, el exterior, la circulación de aire, ventilación cruzada, todo lo que sería iluminación artificial, iluminación natural y bueno, una gran cantidad de temas que empezamos a decir, bueno, este tema nos importa y lo sumamos también. Empezamos la construcción con toda esta gama de conceptos y la plasmamos en un diseño que a decir verdad, era interesante, era lindo, mi mujer participó desde el punto de vista de las características que le gustaba y lo veíamos como una persona que sin tener los conceptos de bioclimático aportaba desde el punto de vista, bueno, no me gusta tal o cual cosa, entonces cómo adapto todo lo que estoy queriendo hacer justamente con una persona que me está pidiendo algo diferente. Bueno, ese juego de decir, bueno, a mí me gusta esta ventana enorme al sur, bueno, cómo hago para contrarrestar este ventana que yo tengo al sur, bueno, tenía que tener doble lámina, de alguna manera tenía que estar laminado de un lado y de otro para de alguna manera hacerlo más eficiente, tenía que tener doble vidrio y una protección extra, entonces en cada uno de los puntos que íbamos trabajando, bueno, justamente venía alguien que lo quería totalmente de otra y lo bueno fue empezar a acercar justamente estos conceptos. En cuanto a lo que es ahorro y eficiencia energética, en la casa lo que hicimos fue en la medida que teníamos que comprar algún elemento electrónico, algún dispositivo, lo que hacíamos era que era lo más eficiente que se podía encontrar en el mercado. Compramos los aire acondicionados inverter cuando se pudo, siempre dejamos previsto hasta últimamente tratamos de evitarlo, pero bueno, hicimos ese estudio y lo plasmamos, el lavarropa también, la heladera cuando la reemplazamos hace unos 10 años que empezó el proyecto y fue avanzando y esa evolución de alguna manera se plasmó en el mercado, todo lo que fue, en la medida que uno empezó a decir, bueno, si estoy viendo una casa de esta característica tengo que prever esto, entonces lo primero que hacíamos era decir, bueno, sabemos que va a salir un poco más caro, pero hacíamos el esfuerzo y lo estudiábamos y decíamos, bueno, lo vamos a hacer. Por ahí demorábamos esas cosas y en la medida que pudimos avanzarlo, lo hicimos. Gracias. 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 Gracias.